¡Hey, te ready! Nada personal Miren, yo quiero aclarar, miren que pasa Cromo trabajaba para una compañía Escribiéndole a diferentes artistas Entre los cuales estuvo T.Y.S Es Grupo Batallón ¿Qué pasa? Que al proyecto T.Y.S No da el resultado Cromo firma con una compañía nueva Esa compañía hace un acuerdo con la insuperable Y tóxico de un por ciento De lo que le toca a Cromo Luego de que el contrato está hecho La compañía exige más de lo acordado Por lo que hubieron diferencias Tanto la insuperable como mi hermano tóxico Le exigían a Cromo Cromo no tiene la culpa porque ya Cromo pertenece a una compañía Al igual que pertenecen ellos Y ahí se vino un pequeño problemita entre amistades Pero todo quedó ahí Resulta que en una reciente entrevista La insuperable dice que Cromo lo que le ayuda A arreglar algunas letras O sea que las letras son de ella Por lo que Cromo se molestó Y le dice ahora sí porque estamos molestos Y le reclama Pero lo hace públicamente Mal por ti Cromo ¿Por qué? Porque luego de que le reclamas Que el insuperable sale llorando Un poco afligida Por lo que tú dijiste Ya una amistad de tantos tiempos Ahora sale tú retratándote Y diciendo no Que las personas no pueden estar hablando Que sé yo qué Que sé yo qué Como para dañar una amistad El que metió la pata Fuiste tú Ustedes viven cerca El que debió ir a su casa Fuiste tú y decirle Ey pero no me están dando los créditos Antes me lo daban Ahora no Y hablar como amigo Como hermano Que ustedes son Ahora no venga A querer limpiarte la mano Luego de que tú hiciste Prácticamente un problema Por tu mal manejo Cromo Tú eres mío Pero tienes que manejarte Mira Yo quiero hablar un poco De estos muchachos Que realmente No sé qué hacen en el género No entiendo qué hacen Mira Me refiero a los blanquitos Los blanquitos tiran un tema Llamado Tela Cuti Un tres chamaquitos heavy Heavy metal Así privando Dí que tú sabes Dí que sí Dí que bonitillo Ahora dí que son los más urbanos Ahora son dí que los urbanos del momento Porque pegaron un tema Está bien Cualquiera pega un tema Eso es lo de menos Pero Da vergüenza Ver muchos medios Hablando que El grupo más pegado del momento Que esto y que el otro Un tema Que duró dos semanas Y no ha sonado mal Tela Cuti Porque nadie ha escuchado Tela Cuti Y ahí ve ya Bueno Pero lo que quiero hablar de ello Es que mira Aquí veo que Que demandan A el grupo Los Blanquitos Y a Sony Music En la división latina Por 20 millones De 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 dólares La cantante y compositora Y DJ Natacha María Conocida como Miss Green Demandó a la agrupación Juvenil Lo Blanquito Y a la disquera Sony Music Latin Por la suma de 20 A 9 millones de pesos 20 millones de pesos En el documento legal Presentado a los medios De comunicación Miss Green Establece Que la misma Se produce En violación De derecho de autor Y reparación De daños Y perjuicio Por el tema Hakuna Matata Que lanzaron Recientemente De los Blanquitos Es lamentable Ver que Una agrupación Nueva Enganchada De los urbanos Porque no han hecho Nada Ahora yo no sé Por qué le ponen Que son urbanos Con tan poco tiempo Ya tenga una demanda Por Derecho de autor Tienen que tener En cuenta Cuando ustedes Escriben una canción O se montan En un beat Ustedes son Un chamaquito De familia Y ustedes saben Que hay mucha gente Detrás de ustedes Y creo que Debieron manejar La situación Creo que debieron Manejar la situación Pero vamos a dejarlo ahí Que no nos queda Mucho sonido Esa gente Esa gente No me tripean Mira Uno que si me tripea Uno que si me tripea Que es mío Es el Alfa El jefe Mi hermanito Alfa Mira Te voy a decir algo Alfa Lo primero que Luini Mi hermanito Luini Corporal Tiene que dejar De buscar sonido ¿Por qué? Porque Luini Fue invitado Trabajando en En un programa Y en una entrevista Tú prácticamente Lo evades Porque él quiere Obligado Decirte que tiene Que llevar al mayor De sorpresa Que tiene que invitar Al mayor No tiene que invitar Al mayor Es Manuel que se cuide Cuando el mayor Estaba en su momento Tú lo buscaste Muchas veces Y él te hizo el foco Como decimos Ahora que tú Estás a otro nivel Él quiere Obligado Que tú lo metas En el concierto tuyo El mayor No te suma El mayor Te resta ¿Me entiendes? Olvídate de la unión Del género Primero mira Está bien Que tú lo invites Está bien Pero que salga de ti No como Rudy Y como Eurimato Querían hacerlo Que te lo querían Llevar el día Del concierto Como una sorpresa Para que tú No puedas retratarte Eso es el mayor Lavando cerebro El mayor No es buena gente El mayor No tiene buen corazón Entonces ¿Por qué yo digo Que no debe invitarlo? Mira Primero Mayor clásico Tú lo sabes Quizás la gente Que está aquí No lo sepa Pero tú y yo Y los que sabemos De género Lo sabemos Tú estás en el hoyo Donde estás Por tu mal corazón Porque tú has hecho Muchas cosas En el género Tú has hecho Muchas cosas A mucho nuevo talento Y tú la vas a pagar Lamentablemente Mira que pasa Alfa Si tú lo invitas Al mayor Si tú lo invitas Mayor Dale para acá Tú sabes que él va a hacer Se va a llenar la boca Yo no voy para allá Y te va a hacer Que da mal ¿Me entiendes? Eso es lo que él va a hacer Ahora Como tú no lo quieres invitar Están hablando Que da par de lavazacos Y me refiero a Luini Luini ¿Usted qué le suma Que el mayor Va a ir a un concierto? ¿O usted obligado Quiere que el Alfa Diga sí Lo voy a llevar a Luini Para usted salir de baboso Después de que no Que lo llevó por mí Usted tiene tres días En esta vaina Y usted está enganchado Usted no es nadie Usted está enganchado Quédese enganchado Y trate de quedarse callado No opine En problemas Que usted no tiene vela Vamos a dejarlo ahí Vamos a continuar con más De gente ready ¡Gracias! 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 ¡Gracias!